Música Bienvenidos a la sección noticias de ArroyitoCiudad.net en el canal de noticias, en el recorrido que realizamos en el día de hoy estuvimos en el Nicolás Batalla, cuando hablamos del día de hoy nos referimos a este día jueves donde se ha puesto en marcha el deporte adaptado, esto que tiene que ver con el programa el deporte en tu barrio, también el deporte adaptado tiene su lugar, tiene su espacio siempre lo mencionamos con la muy buena predisposición de todos los que trabajan en el área de los centros vecinales, del polideportivo, de la misma área de discapacidad también con María Elena, que estuvimos compartiendo lo que fue este comienzo de la actividad pudimos charlar con María Elena Moyano, pudimos charlar también con la directora de deportes Alejandra Parrucci y bueno, vamos a observar o a ver en este caso las notas registradas en lo que ha sido el recorrido del canal de noticias de ArroyitoCiudad.net en la tarde de jueves 12 ahí compartimos las voces de los protagonistas Bien, tenemos la posibilidad de estar con María Elena, bueno María Elena, siempre son hechos especiales este tipo de actividades y que como siempre decimos todos se pueden integrar Sí, seguro, 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 este es un ejemplo más de que podemos estar trabajando para la inclusión de que podemos estar orientando espacios nuevos y bueno, que estamos abriendo un camino de a poquito Bien, de a poquito como vos lo has mencionado y está bueno también para que la gente sepa y se vaya sumando, ¿siempre va a ser aquí el punto de encuentro en Nicolás Batalla o va a haber algunos otros centros que también van a estar incursionando en esto? Por ahora estamos arrancando acá en el Nicolás Batalla, pero la idea es poder llegar a los demás centros también poder hacerlo accesible para otras personas que vivan en otros puntos de la ciudad pero por los inscritos que teníamos estamos arrancando acá, los jueves a las 19 horas ¿Cómo se contacta la gente para que realmente se vayan a notar? La idea es que se puedan acercar al polideportivo de lunes a viernes de 8 a 12 porque ahí le hacen la inscripción, le dan la declaración jurada, toda la planilla que tienen que llenar para seguir con los protocolos de bioseguridad entonces pueden acercarse directamente El que no puede acercarse y quiere asesorarse puede llamar a cualquiera de las oficinas ya sea a través de los centros vecinales, a través de la Secretaría de Deporte o a través de la Oficina de Discapacidad porque cabe aclarar que digamos esto es un trabajo mancomunado entre varias áreas de la municipalidad por supuesto con el apoyo del gobierno municipal pero estamos trabajando siempre en redes, que es la costumbre de este gobierno Siempre mencionamos también que, y no es que lo hablamos porque toquemos el tema de la discapacidad sino que es generalizado hoy en día de tener esta posibilidad y estas actividades ya sea para todos los niños, siempre lo marcamos porque bueno, esta cuarentena nos mantiene bastante encerrado y por ahí está bueno tener este aire y hacer actividad Las personas con discapacidad se consideraron un grupo de riesgo muy alto debido a precisamente sus condiciones entonces que podamos estar abriendo este espacio hoy día realmente es satisfactorio para nosotros y para todo el municipio y quiero aclarar una cosa, no es solamente para niños como verás también hay personas adultas hay personas de todas las edades o sea, y a su vez en este camino que queremos implementar es poder también ver si los podemos ir incluyendo en otras actividades que ofrece la Secretaría de Deporte Las posibilidades están, hay que sumarse Seguro, los esperamos a todos que se sumen tienen las puertas abiertas para hacer cualquier consulta que lo hagan sin miedo el profe que los acompaña está acostumbrado a trabajar con personas con discapacidad y nos hemos formado para hacer un deporte adaptado y seguro María Elena, como siempre, gracias No, gracias a vos, Fernando Se pone en marcha otra actividad más, ¿no? Sí, no sé, tengo el tapabocas puesto pero tengo una sonrisa de punta a punta por iniciar esta nueva propuesta actividad física adaptada donde nosotros ya habíamos tenido una experiencia previa en lo que fue la escuela de verano con los chicos y bueno, todo el tema de la pandemia frenó todos los proyectos que teníamos en conjunto con la oficina de discapacidad y ahora que hemos retomado las actividades con el programa El Deporte en tu Barrio volvemos a remeter y apostar a la actividad física en general Hablamos con María Elena que por ahí uno siempre tiene la costumbre de decir los niños, los niños está abierta la puerta para todo aquel que quiera hacer una actividad deportiva no hay edad es simplemente tener ganas de hacer una actividad deportiva No hay excusa viste que uno siempre se pone excusa para decir no bueno, el programa El Deporte en tu Barrio es para todos es para todas las edades para niños, para niñas, para adolescentes, para hombres, para mujeres la idea es poder acercarse al centro vecinal y practicar alguna actividad física de todos los centros vecinales que tenemos en funcionamiento con este programa sumado El Fuerte y La Curva la verdad que hemos logrado que mucha gente se acerque a la actividad física que por ahí no podía llegarse a otro centro de actividad física y bueno, lo hace a través del centro vecinal Otra de las cuestiones que tienen que ver inclusive con la actividad que estamos observando es la posibilidad de contar con el profe Moyano alguien que sabe, que conoce el tema porque siempre mencionamos esto hacer la actividad es muy lindo hacerla pero tiene que estar dadas las condiciones y mucho tiene que ver también quién lleva a cargo la disciplina Sí, lo estoy mirando mientras da la clase me pierdo un poco pero la verdad que el profe Mauri ya viene trabajando con el área de discapacidad y ha generado un vínculo que va más allá del profe alumno y ha generado un vínculo también con las instituciones y es una alegría poder contar con él y con toda la predisposición que tiene para trabajar y eso se agradece muchísimo y obviamente no voy a dejar atrás a todos los otros profes que están trabajando en el polideportivo hoy nos compete el profe Mauri porque está iniciando una actividad nueva Siempre está bueno mencionar y decir que puertas abiertas computadora, PC o papel, listo para inscribir todos los que se quieren inscribir se pueden llegar al poli Se pueden llegar al poli o llaman pueden llamar, consultar qué oferta tenemos disponible en el caso de que esté el cupo completo lo ponemos en lista de espera y apenas podemos acomodar una nueva clase los estamos avisando llamándolos por teléfono para notificarles y la verdad que ver a tanta gente haciendo actividad física después de mucho tiempo de estar encerrados y pasándola a lo mejor no tan bien es muy reconfortante Ale, como siempre, gracias Gracias Fer, saludos a todos y bueno, cualquier cosa, el polideportivo está a disposición para que se acerquen, para que se saquen dudas y para que consulten gracias por ver el video